Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este segundo avance capítulo 53 en el desafío 20 años, se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y servicios, Alphabeta y Omega lucharán por la luz, el agua, el gas y sobre todo por el arriendo de la casa. Los desafiantes quieren por todos los medios llegar a la nueva fusión en donde un equipo bajará bandera, Andrea Serna les comunica a los desafiantes que están a punto de terminar esta etapa y de ir a la siguiente, que tan solo serán dos equipos. Esto significa que tan solo queda esta etapa de hombres en la que inició punteando Beta con su triunfo en el desafío de sentencia Yambre y el ciclo de mujeres que será el siguiente. Con las despedidas de dos grandes superhumanos se da inicio a una nueva etapa en la que solo hay 16 cupos, por lo que cada uno de los competidores deberá dar lo mejor de sí mismos para demostrar por qué merecen seguir en el juego. El evento se llevaría a cabo entre el ciclo 12 y el 13. Según lo que se conoce hasta el momento, de Beta podría ir a Arandu. Alphabeta debería escoger a Santi o a Kevin y Omega. Aún no demuestra haberse decidido respecto a un representante. En cualquier segundo podría cambiar el destino del juego y los participantes lo saben. Por eso batallarán a muerte para no salir sentenciados. Alejo le comenta a su equipo que la idea es llegar los cinco a la nueva fusión, no contando que Kratos en este ciclo será sentenciado y probablemente el participante del equipo rosado será el próximo eliminado. También se han filtrado por redes sociales que el equipo que bajará bandera será el equipo alfa y que el equipo Beta en este ciclo hará el ciclo perfecto. Esto quiere decir que Beta ganará este desafío de sentencia Y Servicios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Adiós!